Esta es la casa, museo y monumento de la esclavitud en África. Y sí, este video puede que ponga tu piel de gallina en más de una ocasión. Vamos a descubrirlo paso a paso. Estoy en la ciudad de San Sibar y justo a mis espaldas está una iglesia que vino con una historia tremenda. Resulta que esa era la explanada en donde se hacía el mercado de esclavos. Por lo tanto, para borrar esta historia cuando la abolición de la esclavitud fue aprobada, se construyó una iglesia encima para tapar y borrar todo este oscuro pasado. Este es un monumento a la esclavitud en donde se hicieron estas estatuas. Y si se fijan, hay uno que no tiene cadena. Eso era porque también era un esclavo, pero era uno de los supervisores. Por lo tanto, no tenía cadena que lo atara, pero sí era un esclavo de cualquier forma. Estas nos comentan que son las cadenas originales con las que se ataban a los esclavos en ese entonces. Un dato impresionante es que dentro de ese huequito hay un cuartito que eran las cámaras donde guardaban a los esclavos. Después, en un árbol como el que vemos aquí, se ataban a los esclavos para después poder probar la fuerza de ellos y ver si podían ser comprados. ¿Cómo lo hacían? Los latiaban. Cada tres días eran sacados de sus cámaras para atarlos y encadenarlos al árbol y latigarlos. Para de esta manera, si el esclavo lloraba, se iba nuevamente a su cuarto por tres días más para ver si podía ser vendido en la siguiente subasta. Si no lloraba, podía ser comprado ya que había demostrado suficiente fuerza para ser un esclavo valioso. Aquí era el cuarto o la cámara de los hombres, de los esclavos varones, y cabían 50 personas. Dirás, ¿qué es este pasillo en medio? Era donde los esclavos podían hacer sus necesidades del baño. Y como el océano estaba en ese entonces muy cerca, hasta que la marea subía, podía llevarse todos los residuos del baño. Si subía de más, literal, se iban a inundar en residuos de pipí y de popó, pero normalmente esto era para 50 personas y este era el de hombres. A la derecha encontramos el que era de mujeres y niños, donde había 75 personas. Evidentemente entre mujeres y niños, y si ven, tienen el mismo canal. Ahorita hay iluminación, pero en ese entonces no había, y esto se podrán imaginar que era completamente oscuro y cálido. Pues al día de hoy nada más están estas dos cámaras disponibles para apreciar, ya que las demás fueron completamente borradas y destruidas. Pero en ese entonces, alrededor de los 1800, habían 50 cámaras como estas. Y la última parte de este recorrido es un museo en donde te explican cada etapa de la esclavitud. Te resumo un poco de cómo comenzó. Los colonizadores árabes o europeos que llegaron a África, se toparon con más de 120 tribus que no estaban unidas, ya que cada una hablaba un dialecto distinto. Y añadiendo que no contaban con tantos avances en armas y en tecnología, fueron una presa muy fácil para que la esclavitud de estas tribus fuera lograda. Pues prácticamente este es el final del museo de la esclavitud. Es bastante impresionante caminar y descubrir esta parte tan oscura de la historia de la humanidad. Sin embargo, creo que es importante poder conocerla para, como dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. La abolición de la esclavitud aquí en Zanzibar, la isla de Tanzania, fue aprobada el 5 de junio de 1873. Si se fijan, no es tanto tiempo. Son apenas 200 años, un poco menos, desde que el último esclavo fue traidiado. La abolición de la esclavitud aquí en Zanzibar,